Más, más, más Roberto, mucho más. Yo allá resuelvo eso. Ayer traba el jabón. Está trabajando ahora psicológicamente. La próxima pregunta. Una pregunta que me envían por acá. Si tuvieras que volver a tus inicios, ¿qué elegirías? ¿Noticias o música? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Miren, miren, miren. Por eso que yo no puedo volver. Porque yo hace la pregunta y yo mismo se felicita. ¡Bálvaro! Yo no puedo hacer. ¡Wow! ¡Me abuelo, te has superado! ¡Ey! Este muchacho debería estar en televisión. Pero que yo puedo así. ¿Cómo te inicias? ¡No! ¡Ey! ¡Es aquí con él, ey! Pero lo va a entrevistar. Ah, ok. Ese guillermo que está aquí. Está la celebración de la pregunta. No, ellos se celebran. Entonces, quieren preguntarse entre ellos. Es con él. Tenemos que entrevistarlo. Ok, ok. No, para mí de igual valor en la música que en la televisión. Yo diría que estar en el ámbito artístico, en términos generales, es lo que yo... Ok. Bueno, hablo ahí. ¿Habló ahí? Estamos en el República Dominicana ahora en un movimiento social. grande, donde muchas figuras están tomando la palabra en cuanto a las situaciones. Vimos que Pedro Martínez le cayeron arriba por unas opiniones que dio. ¿Cómo ve José Guillermo Cortini la situación actual del país? ¡Wow! Wow. ¡Gracias! 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 Que lo que me dice... ¡Gracias! Que es uno de la televisión. ¡Gracias! todo el mundo está pronunciando pronunciate tú también pero por qué yo debo pronunciar yo no soy ninguna figura figura de él que ve el que el que está guisando aquí tiene que estar robando obligado o sea como así no no como tú la ves chico lo bueno está pasando trabajo la gente loco eso no es un secreto eso no es un secreto eso la obra no se está llenando sí sí bueno está yendo bien más o menos sea por eso la estamos repitiendo obviamente se llenó el premio mi querido pero o sea no debería ser así o sea uno no debería tener que salir a la calle a josé a tanto uno patrocinio para por ejemplo para una obra de teatro que es un aporte cultural a la gente me entiende y si tú lo sabes también no yo no claro que sí que tú lo sabes no yo no sigo absolutamente nada que tenga que ver con los políticos porque digamos partido partidario no no me gusta porque no me gusta porque a menos que no haya alguien que realmente represente un cambio entonces siente que él no lo representa no obviamente no 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 ninguno de los que están ahora mismo ninguno de los que están los representan bueno es que tú quieres que te hable alfonso no no eso representa un cambio pero pero no pero qué pero que o sea hay que ver todavía cuál es la propuesta real de alfonso no te llama la atención no es que no me llama la atención hay que ver realmente la propuesta cari tiene una cari cari no mi amor va a seguir pero entonces volviendo con él no no sientes que alfonso tiene algún elemento debe ser hay que ver la propuesta de él y tú no lo has visto porque lo presionó el programa recién salió con él fue al programa de ustedes y habló precisamente eso fue el día después de que él dijo que lo que él dijo que te gustó que te pareció bueno en parte hay hay un poco radical radical un poco radical sí claro en parte es radical para ti hay veces que hace falta ese esa forma de pensar pero necesitamos también un el resto de todo un plan de gobierno y quiénes más van a estar trabajando con él y todo eso la disputación una disputación memo no 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 capacitado me hemos disputado o la uno me voy de nuevo si eso lo único que me queda por hacer aquí me voy le vas y si el pueblo te lleva no me querido no no me puede llevar el mundo pero así que tú tú eres jose y el nombre correcto que hace tus cosas manera correcta eres organizado en tu vida tú no sientes que a instituciones públicas instituciones le está dando falta eso si le puede hacer falta en una persona que quiera trabajar en instituciones públicas no quiere estar o no no te llama la atención en lo mío es cada quien tiene que estar claro de cuál es su dom y dónde tiene que desenvolverse porque ese no voy a aportar de su perspectiva de su puesto que desde ahí siempre correcto muy bien vamos a ver tienen otra pregunta que salen un poco de ahí pero cuando tienes casado voy para 12 en diciembre 12 años en estos 12 años tú para un tipo legal de aparente igual que nosotros promoción como tú ha manejado eso porque honestamente la mujer se está tirando mujer el modelo presentadora que tú vas a decir que por qué con esa certeza como porque hay muy lo loco con él también para que eso que ustedes han estado haciendo me ayuda a mí a promocionar el respeto alrededor mío como así que eso de que se te tiran perdón la mujer pero tú no puedes decir así una pregunta tú sientes que amemos un tipo que cualquier mujer robaría para mantenerlo oye bien oye bien oye bien oye bien yo soporto que memos me mude no no pero no 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 pero yo no puedo creer memos cocina entonces eso es cierto que sea que a lo largo de todos los años mujeres te han enamorado y ese tipo de cosas pronto alguna que otra cosa pero yo creo que lo que como uno maneja las conversaciones o como uno maneja esos encuentros de deja saber hacia dónde va después de eso no entonces si tú trata una persona inmediatamente con respeto y eso yo creo yo voy a hacer una pregunta que la pregunta no es directamente a jose guillermo sino es a ustedes para que jose guillermo también nos oriente y sea o más que la orientación sea testigo de la respuesta de ustedes nagüero señor si usted físicamente fuera como jose guillermo cómo entiende usted que fuera su vida bueno al mediodía abrir a los ojos en punta cana al mediodía abres los ojos en punta cana sin desayunar no porque desayuno por la mañana y yo me voy a levantar mediodía al mediodía internet internet sí porque con un físico así tengo que tener por lo menos 10 féminas en el país y cinco fuera 10 y 5 fuera y hago vídeo chat en vivo para cobrar vídeo chat para cobrar tú me deposita y yo prendo el live tú me deposita claro a sacarle al cuerpo a sacar el cuerpo y hay un dinero y le cobro el doble a los varones y ya sí porque esos son más pervertidos y pagan más ok tú haría eso se el doctor nastra si usted se viera con el físico de jose guillermo cómo sería su vida hablando de físico ven a ver esto de la vieja entonces que como sigue en instagram un hombre así mira qué pasó yo dudo de mi hombre yo lo veo que tú dices que tú dices yo tengo una pregunta para mejor vemos esos cuadritos son legales son puya nunca me voy a hablar es que no creo que no es que no trabaje como la vida era bárbaro en una película y de una disciplina es una verdad eso no es una cosa de dos meses de los 16 años en eso de los 16 años yo no tengo cuadritos eso se trabaja es una cosa que aparece en dos semanas ok yo sigo a la mujer que le dan like no no saben de redes con su niña qué bonita ajá ahí entran en siendo todas mujeres que anhelan un papá como él entran ahí todas las que están ahí dándole el papá no le mandó lo del cuarto de los cuartos del mes o que hace un papá como un momento tú agarra venga a ver mi gente porque ustedes nada porque que yo lo saben de redes de bolas de redes hay 9.680 gente que le dio like ni hay ni clarice te van a hacer caso entonces tú fuga entra y empieza a buscar allá algo se pica y esas mujeres quieren un buen padre como memo y qué pasa no porque la cuerda recuerda que quien te manda un mensaje directo tiene que se tiene que tú seguirlo también no bueno entonces tú tendrías que meterte a ver todas las personas que te sacan pero ya me revisado de un producto ahí no quiero que yo te paso para que no revisa el de boli yo lo quité boli no eso no para que este tipo lo quito yo lo quité es hablar este tipo de tu celular está bloqueado en la no para qué bloqueamos que clave tu celular sí claro lo lógico claro por si me lo roban tú tienes la aplicación de calculadora verdad si tiene la aplicación de calculadora hay una aplicación que a simple vista es una calculadora pero en realidad es un archivo para tu guardar secreto se suma calcula normal pero tiene una clave ahí tú guarda todo lo tuyo todo lo perverso todo lo perverso pero como es lo perverso que es lo perver que lo perverso te voy a explicar de manera que pero si tú tienes ya si ya tú tienes tu celular bloqueado para que tú necesitas algo para esconder la cosa dentro de la cabeza el diablo tienta y uno se equivoca y lo deja abierto porque la vida es así entonces tú hablas de que muchas mujeres te tiran y que tú por respeto yo creo que que tú debes completar la acción si se te tiran y tú la pones en su puesto y que tú eres casado caramba tú tienes los números de uno que te cuesta de paso mira habla con el boli el usuario el usuario que yo le doy vamos a repetir los detalles de la obra en la parte final todos los detalles de la obra para que la gente 31 de agosto 1 y 2 de septiembre o sea el próximo fin de semana de jueves a domingo estamos presentando de nuevo en el palacio de bellas artes el test una obra para toda la familia con la abogar carina larrauri pp sierra un servidor dirigido por maría castillo bajo la producción de raúl méndez bueno muy bien ahí los esperamos yo creo que ya saben no se lo pueden perder ya saben el test será este fin de semana jueves viernes sábado y domingo todos a disfrutar de esta obra con un elenco formidable que ya jose guillermo ha anunciado aquí en más roberto bueno una fanfarria para despedirlo entonces venga chicos que nos vamos nos vamos entonces me pregunta tiene madre antes de cerrar por ejemplo si él tiene compromisos hoy porque tiene compromiso con su familia pero si no tuviera esos compromisos usted llevaría a jose guillermo hoy rápido yo 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 tú rápido para megacentro para el fútbol que hay especial de cerveza y wifi gratis y que me va a ir ok está bien más que tu pareja más que la pareja wifi de comprarle no me gusta la comida china ajá yo voy al restaurante chino que ya me vea comentamos el fallo para eso es gratis es gratis entonces que para donde tú lo llevarías tú vas a jugar no hoy hoy es donde es la falta te pone una juca tu compro cuotas te ponemos una juca tu sabroso cubetazo claro no te corre el bolsillo del adelante para los pedidos la pegó dijo el no es la pegue tiene que andar con tu pitillo como tu pitillo para la higiene para la juca así cuando desarmado sí a bueno pues usted arma con dos piedras y cogemos para candela adriño mando guayabo pero hoy gracias por estar con nosotros esto mismo tiene más 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 roberto mucho más